Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, no, pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. Cada momento, voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo, si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor, no es cantante, claro que es, no podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé, estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre hará un lugar, algún recuerdo que sea, un eterno suspirar. ¡Gracias!